Pero en esa misma onda de entrenar, bueno, no estás entrenando ahorita, pero... Ok, ya Carl Luis vio Harry Potter. ¡Mierda! Carl Luis no había visto Harry Potter. No la habías visto, ¿no? No, la vi grande. ¿Con qué personaje de Harry Potter entrenarías? ¡Mierda, marico! ¿Con cuál? Buena pregunta. ¿De qué película? Porque ahí va la que yo quiera. El universo de Harry Potter. El prisionero de Azkaban. No, está muy específico. Ok, bueno, pero yo estoy diciendo esa, a ver si le llega a uno. Carl, ¿está con cuál entrenarías el prisionero de Azkaban? Con el tío, con el padrino. Con Sirius. Con Sirius. Claro, pero es que Sirius... Un tipo Sirius. Un tipo Sirius. Un tipo Sirius. ¿Te gusta esa vibra de que, epa, no la cagues por aquí? De protector y que cuidar. Con un sartén y tu mierda. Tío, yo me voy a comer estos huevos después. En el fogón, diciéndote que... Claro. Yo estuve con tus padres. Ergal, Paz, es que... Yo siento que Hagrid sería un buen compañero para entrenar. Marico, muy de menos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que yo creo que Hagrid. A ver, yo creo que Hagrid. Hagrid es muy pana, marico. Marico, es muy pana. Tú estás haciendo tu pecho y de repente como que ya no puedes más. Hagrid te echaría a Vaini y lo agarraría a él y tal. O sea, como que sería... Es que si algo a mí me quedó de Hagrid es que el bicho, por más que todo exista, sus kinky lo mantienen muy hacia un lado que tú no entiendes. Como, marico, todo el mundo en un pedo y de repente el bicho y que verga, marico, que esa araña es mía, güey. A Hagrid le gusta comer culo. A Hagrid le gustó, ok. El dragón. A a alguien le gustó la alta, la alta, la alta. A Hagrid, claro, a Hagrid estaría en el gimnasio. Entonces, marico, ayúdame aquí con esta pesa. Voltea y a Hagrid está con una ternadora. A Hagrid tuvo el pelo para la... ¿A que te huele la barba? Yo creo que esa es en la cuarta, cuando Germayoni se fija. Que llegan los panos de otro colegio, que está el bicho, papeado, el calvidito, que después muere en la vaina esta para donde ellos van a competir. Claro. Con ese tipo sería fino entrenar. El que se enamora a Germayoni. No me acuerdo el nombre de él. Coño, a mí... Ah, tú... Ah, el... Víctor... Víctor... ¿Cómo se llama? Yo iba a decir que es Víctor Franco. Víctor Hernández. Víctor, pero el que es el ruso, ¿no? El soviético. Sí, el que es el ruso. Claro. ¿Sabes qué me pasa? ¿Sabes qué me pasa de entrenar con él? Que si entreno con él, yo siento... O sea, como que... A ver, hay dos vertiendos. Esta, la de... Este tipo está demasiado adelantado y me inspira. Oh, coño, me hace sentir mal porque el tipo... O sea, como que... Yo voy a estar entrenando, no sé, levantando a 45 libras. Oiga el tipo y que... Ah, estás calentando. Yo no. Claro. No estoy calentando. Yo, bueno, para ser mago, Snape. Me gusta el buen Snape. Porque el bicho tiene toda la data. Entrenando para ser... Claro, para mago, para mago. Tiene toda la data. Tiene toda la data. ¿Tú te acuerdas del bicho que le presenta el Quidditch a Harry Potter? Ajá. Yo entrenaría con ese porque se ve... Que si a él tú le dices a las dos semanas, marico, no... No voy pendiente de seguir... El bicho te dice, dale, mano, tranquilo. Vamos aquí para lo que sea. Él se ve como un profesor de educación física. Claro, claro. Él es un profesor... Él nos manda a dar vueltas en la escoba y no las da él. Coño. Y no es un bicho que se te impone. No es como, mira, te voy a ir mostrando todo. Y ojo loco. Tranquilo. Es un buen entrenador. Ojo loco es difícil porque a ese bicho no le llegas a hacer una serie. Ese carajo... Te mete un vazonazo. No me gusta porque ese es de los entrenadores que se van a revisar el teléfono. Y tú hiciste la serie y vuelven y te dicen, no la has hecho. Claro. Y tu marico ya la hice. Dale otra. Claro. No, no. O si no puedes hacer algo, te vas a decir todo el tiempo. Tú sabes cómo yo perdí el ojo. Y es como que... Ah, de lo que te cuenta la historia. Perdí la pierna así. Sí. Perdí el ojo así. Sí, sí. Tienes el viento que llega borracho en la entrenación. Sí, te se olvida. A mí la vibra que me da... Y siempre te dice, marico, yo no tengo pierna, voy a hacer lo mismo. Claro. ¿Sabes? A mí, a ojo loco, me dio la vibra del que presentó el cuido. De que el chavicho como está así... Así, de que te enseña. Es como que te enseña, te pone fino y después que bueno, descansa. Como que te exige mucho y después te suelta porque te agarra cariño, ¿sabes? No, porque cree en ti. Te exige porque cree en ti. Exacto. Me mata el cambio de tema. Ajá, pero... Es... Pero, McGonagall también es buena. Me entrenaría con ella. Sí. Es un gato. Claro. Claro, es ágil. Es ágil. Es ágil. Y ahora, ¿te acuerdas la Dolores? Debe ser muy buena haciendo yoga. Dolores. ¿Cuál es Dolores? El vestido rosado. Ah, marico, la más odiada. Divino. Eso sí me encantaría, pero ya más de... Crear una familia. No, no familia, sino más... Dolores. Que me castigue, castígame. Yo tuve esa profesora en el colegio. Pégame la tinta. A Dolores. Ok. La profesora que quería ser directora del peo. Y echaba paja todo y quería cambiar las reglas. ¿Pero estaba chévere? No, era un profesor. Ah, ok. Pero estaba chévere. No. Yo nunca tuve un profesor así. Yo sí tuve. Más Dolores, coño. Si fueras profesor, ¿qué clase darías? Verga, marico. No sé si daría clase, weón. Está bien. Si fueras profesor, ¿a qué alumno te cogerías? Verga, marico. Porque ya es... Ninguno, no. No, no, no. Ninguno, obviamente. No sé, weón. Porque sabes que he entendido que hablarle... Hay una dificultad en hablarle a la gente. Incluso tratando de explicar tu propia experiencia. Claro. Es peludo, marico. Porque dices una vez ni capaz te entienden otra. Ah, ok, ok. Entonces es... Nunca darías clase. Me... Verga. He hecho cursos de stand-up. Ok. He dado vainas y siempre termino con la misma premisa que... Nadie ha entendido nada. Y es una responsabilidad mía. Ok. Y ya... Ya dijiste... Pero tu personaje favorito. ¿No con quién entrenarías? ¿Cuál es tu personaje favorito de Harry Potter? Yo vi Harry Potter y me mojoné. Claro, Carly. Carly ya está... Hermione. Hermione. Muy inteligente, ¿verdad? Marico, yo tuviera una amiga como Hermione y fuera la mejor amiga de mi vida. Coño, Hermione. Yo tengo una amiga como Hermione. Verga, qué suerte. No, es que también tiene el pelo rulo. Pero... Esa cara. Marico, yo... ¿Quién no quiere ese pano, weón? Claro. ¿Sabes qué? Yo creí que Hermione antes de ver a Harry Potter se iba a enamorar. Era de Harry. De Harry Potter. Para eso juegan. A eso juegan. Ajá, es como... A que tú crees que va a pasar. Y ya está el final. Y ya está el final cuando Ron se va, que los deja ellos solos. Yo dije, coño, Harry, a un palo no... No, weón. ¿Te acuerdas cuando aparece... Claro. A un palo no, weón. ¿Te acuerdas cuando aparece Guinea? Guinea. Que es la... La hermana de Raúl. Ah, ok. La Catirita. O la hermana de Raúl. No, la hermana de los Weasley. Ah, la novia de Harry, la verdadera. Yo dije, yo dije... Esta se sale con... Para que veas... ¿Qué? Que no es que se me quitó después de la tercera película. Yo estaba, claro, esta viene, le da celos a la Germión y lo viene a buscar porque lo desea desde la 1. Que en la 1 ella sale y es una niña... Bueno, todos son siendo niños. Pero ellas la muestran como... Bueno, esta es una hermanita más. Así como los demás que fueron apareciendo. No los morochos, que los morochos... Ey, los morochos sendas lacras. Sendas lacras desde el día cero. Desde el día cero los morochos... Los morochos te... Yo creo que siempre cuida con los morochos. Madre, con los morochos están hablando feo. Los morochos son eso en el colegio. Sí. Que si tú estás bien con los morochos, te protege. Sí. Pero si estás mal, te caen a cocutadas. Te tienes que cambiar el colegio. Te tienes que cambiar. Tienes que estar bien con los morochos, güey. Eso es así. Yo la que eso aplica aquí, aplica en Hogwarts. Madre, y aplica en edificios. En 10 de marzo, en La Guaira. Tenías que estar bien con la gente de los bloques morochos. Porque si no... Qué duela con la gente de los bloques morochos. Hay un solo edificio, que el mismo edificio decía, no te metas con los morochos. El bloque morocho. ¿Y cómo es que se llama el catire pelo...? Malfoy. Malfoy. Coño, un buen arco narrativo, pero muy... Muy bobo, marico. Sí, Malfoy. ¿Sabes cuál es el buen personaje? El profesor Lupi. Marico, yo sigo impresionado que de verdad nos pasamos a hablar de Harry Potter y ya. Este fue comiquísimo. Bueno, cambiamos el tema. No, no, sigamos. Papita Manito Stone, ¿con qué personaje te gustaría entrenar? No, pero... Ahorita vamos a entrar en otra. Voy a entrar en otra, pero voy con esto. Yo recientemente vi la película nueva, bueno, la precuela de la vaina de los Juegos del Hambre y la vieron. Yo no vi, yo no vi la de los Juegos del Hambre. Nunca han visto los Juegos del Hambre. Yo vi hasta Sin Sajo. Ok. Sin Sajo no hay para eso. No me gusta el pan así. Está malo, está malo. Pero vieron. Pero vieron. No me gusta el pan Sin Sajo. ¿Sabes de qué va a los Juegos del Hambre? Los Juegos del Hambre, no. Yo no he visto los Juegos del Hambre. Yo aquí no he visto los Juegos del Hambre. Cuando lo vea... No, porque no hacen esa sección, marico. En verdad les iba a preguntar. Ya la estamos haciendo. Y reaccionan. Todavía no lo hemos grabado. Perdón por decirle a Hagan contenido, pero es que es muy cómico. Carlos ir reaccionando a la película. Me pasa con música. Yo vi High School Musical grande. Ok. Que es la mejor forma de verlo. Yo también, güey. Y me realizaron unos comentarios viendo a los Juegos del Hambre. Diego, dime. ¿Qué coges el malo? Y yo agarré y con High School Musical dije esto. Este es Somos Tú y Yo en una película. Pero era que primero vi Somos Tú y Yo. Claro. Y después vi High School Musical. Y yo creo que podemos hacer Carlos ir reaccionando a esas películas y yo reaccionando a Televisión Nacional. Claro. Creo que esa sería la... Bueno, a mí me invitaron a estar en Somos Tú y Yo cuando era pequeño en el Zambil, me acuerdo. Un tipo me dijo, mira, yo soy productor. Pero, ok, ya va. ¿Cómo fue el acercamiento? Ah, sí. Mira, yo soy productor. Me gustaría que estés en una tienda, marica. Tú estabas en una tienda y él vio un niño y dijo, quiero filmar. No, no, yo tenía 16. Ok. Me dijo, me encantaría. Y yo le dije, ah, ok, me fui.